En el video anterior hablamos de qué es un orzuelo, cuáles son sus signos y síntomas, cuándo consultar al médico, cuál es la bacteria que lo produce y un par de medidas para tratarlo. Hoy queremos compartirte los factores de riesgo para la aparición del orzuelo y algunas medidas preventivas. Antes de comenzar subimos contenido seguido así que asegúrate de suscribirte para no perderos información nueva. Ahora sí, comencemos. Entre los factores de riesgo está que se tiene mayor probabilidad de que aparezca un orzuelo si tocas tus ojos sin lavarte las manos, o si te colocas lentes de contacto sin desinfectarlas a fondo o sin lavarte las manos primero, también si no te quitas el maquillaje de los ojos antes de acostarte, o si usas productos cosméticos viejos o vencidos, también si tienes blefaritis, que es una inflamación crónica en el borde del párpado. Si tienes rosácea, que es una enfermedad de la piel caracterizada por enrojecimiento facial, también es un factor de riesgo para la aparición de los orzuelos. Teniendo claro que estas situaciones favorecen la aparición de este tipo de infección, es claro entonces que tomar medidas preventivas contra lo anteriormente mencionado nos ayudará a evitar los orzuelos y las infecciones de los ojos. Entonces tenemos como factor de prevención primero el lavado de manos. Es necesario lavarse las manos varias veces al día con agua tibia y jabón o usar un desinfectante a base de alcohol. Mantener las manos alejadas de los ojos el mayor tiempo posible. Otra medida preventiva sería tener cuidado con el maquillaje. Desecha los maquillajes viejos para reducir el riesgo de infecciones oculares recurrentes. Tampoco compartas tus cosméticos con otras personas. No te dejes el maquillaje para los ojos durante toda la noche. También es importante asegurarte de que tus lentes de contacto estén limpios. Si usas lentes de contacto, lávate bien las manos antes de manipularlas y sigue los consejos para la desinfección de los mismos. También aplica compresas tibias. Si tuviste un orzuelo antes, el uso regular de una compresa puede ayudarte a prevenir de que regrese.